El próximo sábado 14 de marzo el Auditorio Salvador Seguid de Segorbe acogerá a las siete y media de la tarde la actuación de los monologuistas Leo Harlem y Dani de la Cámara, que repiten actuación en la capital del Palancia tras el lleno logrado en el mismo escenario el 9 de diciembre de 2012. El dúo denominado Grupo Cómico regresa a Segorbe tras la exitosa gira para presentar un nuevo espectáculo de hora y media de duración y Terapéuticas Risas, Trending Tronching, mucho más que un espectáculo de humor. Basado en un nuevo guión muy original, el espectáculo pretende hacer reflexionar acerca de lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, pero siempre desde el humor. Trending Tronching es un show innovador y lleno de sorpresas que está triunfando en todas las ciudades de la geografía española. Es un espectáculo digno de ser retuiteado. Leo Harlem es uno de los humoristas más apreciado por el público y admirado por sus colegas de profesión. Es conocido por su participación en programas de televisión de gran audiencia como El Club del Chiste, El Club de la Comedia, La Hora de José Mata y Se lo que hiciste es o Zapeando. En la actualidad recorre las principales ciudades de España junto a cómicos de gran renombre en el espectáculo. Además de humorista y miembro del Club de la Comedia, Dani de la Cámara es guionista de numerosos éxitos en la radio y la televisión. Su humor fresco e ingenioso repasa la actualidad e incluye magníficas imitaciones de personajes famosos de lo más variopintos. Junto a Leo Harlem, Dani de la Cámara viaja por todos los teatros y salas de la geografía española formando un dúo único. Las entradas están a la venta en Musical Campos, ubicado en la calle Hortelano número 5 de Segorbe. Ven, 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 también Jerónimo Maestro. Mira, Dani de la Cámara, un fenómeno. Jerónimo Maestro, un monstruo del teclado. Vamos a estar el día 13 en Burriana y el 14 en Segorbe. Animados a coger las entradas porque si no, el que no vaya a quedar contundo, ¿verdad? Aquí no se ha pasado. Se va a arrepentir. Son unos fenómenos. Lo vamos a pasar de muerto. 13, Burriana, 14, Segorbe. No falléis. Beso. Lo ha dicho todo. Vándale su beso. Vándale su beso. Dani de la Cámara, que está mulosco. Leo. ¡Que está mulosco! ¡No!